Una mujer dominicana infectada por COVID-19 dejó un mensaje de voz antes de morir en un hospital de la ciudad de Nueva York en el que denuncia que están matando a los enfermos con una inyección que les suministran supuestamente para salir de ellos rápido. Gertrudis Taveras, oriunda de Santo Domingo, residía en Brooklyn y fue diagnosticada con el coronavirus, por lo que fue ingresada en un hospital donde murió. Antes de morir, la mujer de 49 años de edad envió un mensaje de voz a un pariente suyo, quien también es su compadre, en el que afirma que todos los pacientes que estaban junto a ella murieron tras ser inyectados. En el mensaje, con voz llorosa, Gertrudis explica que ella también fue inyectada y muestra resignación, porque sabía que moriría al igual que los demás que junto a ella estaban confinados en aquel hospital. El audio fue publicado en las redes sociales por el esposo de una prima de la víctima, quien hace un llamado a las personas que tienen parientes en los hospitales de Nueva York para que estén atentos de la forma en que mueren sus familiares. ¿Sabes lo que hicieron ellos? Inyectaron todo esto, pobre enfermo. Nada más quedo yo ya, se lo juro, lo quiero mucho. Eso hicieron ellos, compa, lo vi con mis ojos. Gracias por ver este video y por compartirlo.